Y vamos a arrancar con Javier, bienvenido. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un gusto enorme estar acá. Tenemos imágenes de lo que pasó ayer, imágenes que tienen que ver con una plaza que te muestra también otro estadío de gente. Podemos ver esas imágenes, mira, ahí está. ¿Esto fue ayer dónde? Contanos. Esto fue el lanzamiento de la campaña electoral de lo que es la Libertad Avanza, donde yo estaría yendo como precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y básicamente el motivo por el cual elegimos la plaza Holanda es porque el año pasado, cuando hice el festejo de mi cumpleaños y que nos acompañó también mucha gente, no tanta... ¿Cómo llega esa gente? ¿Cómo la convocás? Mira, esto fue increíble porque lo hicimos en dos días y medio de redes. O sea, es verdaderamente impresionante lo que sucedió. Y el motivo por el cual elegimos esa plaza fue porque yo, digamos, el año pasado les dije, yo me comprometo a meterme en el barro de la política para sacarlos a patadas en el... Bueno, y en ese contexto lo que pasa es que nueve meses después, a pesar de todas las dificultades que tuvimos que superar, tenemos la alianza constituida, o sea, que se llama la Libertad Avanza, vamos a competir y desde nuestro punto de vista, ayer fue el día del inicio de la reconstrucción de Argentina. La reconstrucción, viste, que es el eslogan del gobierno. ¿Vos creés que el gobierno está reconstruyendo? La refundación argentina. No, bueno, sí, nos va a refundir. El gobierno nos va a refundir, sin lugar a dudas. O sea, ahí te hizo una correcta... Actuera, Luis. Sí, Luis estuvo muy bien lo que dijo cuando te dice, a mí me parece que esto va a terminar peor. Sí, porque el gobierno es como que, ¿me entendés?, quiere apagar un incendio con un lanzallamas. Es decir, por ejemplo, con mucho criterio, mencionó lo del crédito. Para que veas el problema de cuando el banco central quiere estar creando crédito artificialmente. ¿Vos cómo funciona el sistema? ¿Qué es el ahorro? Porque vos para tomar un crédito necesitas que alguien haya ahorrado. Entonces, ¿qué es el ahorro? El ahorro es el no consumo. Es el consumo futuro, si vos querés. Entonces, cuando vos dejas de consumir para ahorrar, ahí se liberan esos fondos. Esos fondos es lo que financia el consumo o la inversión de otros individuos. Y por ende, digamos, esa demanda que excede de unos agentes, sube en otros. Y por ende, no hay presión inflacionaria. ¿Cuál es la magia de la emisión monetaria? Hace que vos puedas dar crédito sin que los individuos dejen de consumir. Entonces, genera una cuña monetaria artificial y vos te encontrás con esa plata y ahora vas a consumir. Entonces, los que tenían que dejar de consumir, no consumieron, pero ahora tenés más gente consumiendo. ¿Qué crees que va a pasar con los precios? Y van a subir. Van a subir y se van a disparar. Hablando de precios, Manuel Álvarez Ságil, ¿lo conoces? Sí. Es el titular, mira, tu cara no te quiero repreguntar, pero es el titular de la consultora PxQ. Sonaba como ministro de Economía antes de ser elegido Martín Guzmán. Y esto es lo que decía y me interesa tu opinión. Si nosotros no le damos una solución razonable a esto, vamos a terminar usando los billetes de mil pesos para empapelar las paredes. O sea, ¿quién se va a animar a ahorrar en pesos si hace más o menos desde la salida de la convertibilidad, que antes era cada 10 años tenés un quilombo, después fue cada 4 años tenés un quilombo, ahora tenés un quilombo cada 2 años? Vamos a usar los billetes de mil para empapelar paredes, dice Álvarez Ságil. ¿Qué opinás? Bueno, esa es la contracara de una hiper, ¿no? Vos fíjate, hoy el desequilibrio monetario en Argentina es de 10,5 veces a 1, 10 a 1 si vos querés. ¿Por qué? Porque vos tenés una base monetaria, pero tenés en el elixipase una base monetaria y media. Y si vos vas a monetizar de vuelta el déficit fiscal como el año pasado, ¿qué vas a tener? Que vas a estar multiplicando la cantidad de dinero por 3,5 veces y en ese mismo contexto vos tenés el problema del money overhang, porque vos seguís teniendo controles de capitales. Entonces vos tendrías que tener una demanda de dinero en torno a 3, 4% del PBI, tenés entre 10 y 12, o sea 3 veces de diferencia. Entonces 3 por 3,5 te da 10,5, o sea la presión inflacionaria subyacente de esta economía es del 950%. Esa inflación también que preocupa y tanto y que viene de cara a estas elecciones, vamos a hablar de eso, pero saludo antes. Pablo Fernández Blanco, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Qué decís? ¿Puedo arrancar con una pregunta para mi ley? Sí, pero contanos antes los detalles que tenés de lo que viene para hoy del funcionario, ¿no? Del empresario que visitó al presidente. Me había entusiasmado con mi ley, pero claro que sí, te cuento primero eso. Es una historia muy interesante de la de Chen Chia Hong, ¿sí? Nos vas a contar, tiraste el nombre, pero ¿de quién se trata? En un rato vas a contar. ¿Querés que te cuente eso? Solo el título, título. Bien, bien, el empresario, este empresario polémico, taiwanés, que estuvo en la Quinta de Olivos, hay bastante para contar. Te dejo el título. Tenemos los detalles y también qué negocios estuvieron por ahí. Paz Rodríguez Niel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, José? Bueno, agenda cargada de la política también esta semana. Sí, sí, efectivamente va a ser una semana de definiciones, además, bueno, por supuesto, con todo lo que implica una campaña totalmente lanzada con los candidatos en la calle. Vamos hasta las 23.30 hoy con muchísima información, vamos a analizar todo, pero me gustaría el lado B un poco de mi ley. Vamos a contarle a la gente, te ven en esa plaza, plaza llena, te vieron en teatros, ¿no? Porque tenías tu consultorio durante, ¿cuánto tiempo fue el consultorio de mi ley? El consultorio de mi ley duró cerca de un año, porque al darse el cambio de gobierno, o sea, las críticas del gobierno anterior ya no tenían sentido y entonces, digo, necesitas más tiempo para hacer una construcción de ese tipo y me pareció que era muy impertinente meterme cuando tenías poca evidencia. Ir a terapia para los argentinos en su momento, pero también algunas cuestiones de tu lado B, ¿no? Por un lado, melómano, fanático de la música clásica. Sí, a mí me gusta mucho la lírica, a mí básicamente me gustan los autores del Bicanto, que es italianos encima, digamos que es Rossini y sus discípulos que ven, por ejemplo, son Bellini y Donizetti, me gusta Verdi y me gusta Puccini. También rock and roll en su momento, una banda que se llamaba Everest. Sí, tenía una banda que hacíamos música a los Rolling Stones, yo cantaba. Bueno, ponele, lo intentaba. ¿Tenés en el rock and roll alguna libertaria? ¿En qué sentido? ¿Alguien que defienda tu proyecto como tal? Sí, ahí está Erika García, es libertaria. Que es un dato que no se conocía por ahora. Algunos detalles también de tu vida, ¿no? Uno te ve hoy hablando, decís muchas veces, el heredero de Adam Smith. Ah, bueno, esos son mis apodos, hay muchos. El Mozart de la economía. Sí, eso por la época que escribía cosas sobre singularidad y básicamente cuando estaba desarrollando el concepto de singularidad en economía y hablaba de la economía del paraíso y ese tipo de cosas. Y arrancaste a levantar el perfil como demoledor de keynesianos, cuando Kicillof era como el emblema del neo-keynesiano. Sí, en realidad no le demos tanto prestigio, no llega neo-keynesiano. ¿A qué llega? Es un keynesiano modelo forte con suerte. ¿Modelo forte por la repetición o por lo histórico? No, no, por lo básico y precámbrico. También parte de tu vida, uno te ve ya hoy formado, estudiaste mucho, mucho sobre lo que es la escuela de Adam Smith, pero también hay otra parte que es una historia de superación tuya y de tu familia. ¿Tu viejo es colectivero? ¿Era colectivero? Bueno, mi papá, bueno, es el caso del sueño americano, si vos querés, es una persona que arrancó trabajando en un colectivo. La realidad es que trabajaba mucho, pero no mucho, muchísimo. Y bueno, en base a ese esfuerzo, primero se compró un colectivo cuando nací yo, cuando nació mi hermana se compró otro y así empezó y terminó teniendo, digamos, una empresa que tenía siete empresas de colectivos. ¿Y qué te motivó a vos a estudiar economía? A mí lo que me motivó a estudiar economía fue cuando estalló la tablita cambiaria en el 82, ¿te acordás? Bueno, vos sos chico, pero hay una frase conocida de Lorenzo Sigot que decía, el que apuesta al dólar pierde. Y yo una de las cosas que veía es que gente que de repente estaba bien pasó a estar muy mal, gente que estaba mal con la licuación de las deudas pasó a estar mejor. Entonces, en ese contexto dije, para hacer guita acá hay que saber de economía. Es decir, siempre digo que elegí la carrera por las razones equivocadas, porque la verdad que en ese momento lo que me llamó para ser economista era hacer guita y las prestaciones que el dinero puede dar, por decirlo de alguna manera. Pero lo que a mí me apasionó fueron las razones correctas, porque yo estaba acompañando a mi mamá en un supermercado en el año 89, durante el mes de junio, que fue la hiperinflación de Alfonsín, y yo estaba apoyado sobre el changuito y veía que pasaban unas chicas remarcando los precios, claro, porque el código de barras se impone después, claro, se implementa después. Y yo veía que los precios estaban subiendo y que la cantidad demandada no bajaba, sino que la gente se abalanzaba sobre los productos. En ese contexto, digo, o soy un imbécil que no entiende nada, o los libros que estoy estudiando está mal, la solución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol, porque eso me demandaba 6 horas por día, y me empecé a poner a estudiar de manera intensa, apasionada, como hago todo, y en los 20 años escribí mi primer artículo académico que se llama la hiperinflación y la distorsión en los mercados, y con un modelo de expectativas adaptativas generaba una curva de oferta invertida, entonces los distintos desequilibrios fiscales financiados con emisión monetaria daban mayor presión en precios y caía de la actividad, que describe bastante bien lo que pasó en el 89. Ahora cuando ves la historia por un lado de tu familia y por otro la tuya, ¿cuánto incidió en la educación para poder superar? Es total, la primera escuela es la casa, y yo lo único que vi en mi vida fue que mi viejo se rompió el lomo laburando todo el tiempo, fue lo único que vi. Sí, o sea, eso digamos, eso vos sabés que no es gratis, ¿no? Porque o sea, en general... Si tiene costos en la familia. Claro, vos sabés que eso, yo me sentí muy identificado con alguien que trabaja en este canal y a quien quiero profundamente, porque es un ser humano maravilloso, además de un gran profesional que yo, Natán Viale, Jory en un momento le hace una nota a su padre y le recrimina, como que vos te la pasás laburando mucho y te disfrutamos poco. Bueno, o sea, pero esa es la escuela, la escuela del esfuerzo, la escuela de que vos para lograr las cosas tenés que laburarte, tenés que romper el lomo para laburar y ganarte el pan con el sudor de la frente. Digo eso, digamos, o sea, para un creyente, además es hiperimportante, es decir, no estar viviendo del otro. O sea, entonces eso te implica la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura del mérito. ¿Crees que se perdió ahora en parte la cultura del trabajo? Sí, yo creo que sí, que Argentina básicamente, el gran problema de Argentina es una crisis moral. Vos hablabas de lo que fue mi participación de ayer en el lanzamiento, que estuve junto a Victoria Villarruel y junto a Ramiro Marra. En ese contexto, el cierre del discurso, yo digo, mirá, venimos por una batalla moral, porque en el fondo la discusión es moral, porque los valores morales se traducen en instituciones y esas instituciones se van a traducir en un desempeño económico. Si nosotros seguimos abrazando los valores morales del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el robo, y en el caso de los socialistas, hasta el asesinato, porque para ellos, digamos, como ponen el colectivo por encima de todos, digamos, y vaya a saber que es el colectivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si tienen que matar gente no les importa, por eso mataron 150 millones de seres humanos en el mundo. Entonces, el problema es moral. Entonces, cuando entendemos la naturaleza moral del problema y su relación con las instituciones, donde la política económica es un subproducto, eso se traduce en determinados patrones de crecimiento. Cuando Argentina abrazó las ideas de la libertad con la constitución del 53 de Alberti, que dicho sea de paso, dentro de mi lista hay un chosno de Alberti, ¿sí? O sea, nosotros sí somos... Mi nieto. Sí, un chosno vendría a ser, que se llama Gastón Alberti. Bueno, de hecho, cuando se puso en marcha en 1860 de ser un país de bárbaro en 35 años, nos convertimos en el país más rico del mundo. Es decir, que se puede hacer. Se puede volver. Javier, hay otra cuestión que tiene que ver con definiciones tuyas. Vos decías, antes los jóvenes sentían que ser de izquierda era como lo que estaba de moda. Pero hoy decís que ser libertario es lo que está de moda, ¿por qué? Bueno, ese es un excelente punto. Hoy la revolución es liberal. De hecho, si vos te fijás, todos los espacios están haciendo un giro a al menos meter en sus discursos las ideas de la libertad. ¿Y eso por qué? Porque hay algo que es muy importante. Antes el ser rebelde, rebelde, sí, los adolescentes. El antisistema. Claro, era ser de izquierda. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy el sistema, el status quo en realidad es de izquierda. Lo políticamente correcto, toda esta discusión que hoy nos encontramos que se discute es una discusión de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los más jóvenes, que son naturalmente rebeldes, van a abrazar una idea opuesta que es el liberalismo. Y eso está muy bien. Y por otra parte, ¿ven el fracaso de las ideas de izquierda y cómo cada vez estamos peor? Entonces, eso es el primer elemento. Y el segundo elemento, llevan menos tiempo siendo adoctrinados en el sistema educativo. Es decir, el sistema educativo argentino se convirtió en una máquina de lavar cerebros. O sea, forma esclavos de la religión del Estado. Eso es la educación pública. Y eso es independiente que sea de gestión estatal, ¿sí? Donde se puede, donde podés encontrar casos donde se persiguen a los liberales dentro de las estructuras. O en la gestión privada. La gestión privada también. Es decir, yo estudié en una universidad privada y salí con una formación de un post-keynesiano, digamos, o sea, con muchos toques de estructuralismo, neostructuralismo, que hay nexianismo marxista. O sea, lo peor del barrio. Bueno, hay cosas peores todavía, pero me comprendí. Y esa educación es la que reciben los economistas argentinos y que son absolutamente funcionales a los políticos. Porque cuando te dicen que la inflación es multicausal... Sí, hay que darle una vuelta. Ahora volvemos con vos, Ale. Vamos a saludar a Ale Casar. Ale, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches.